hola 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 brang idalgo no 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 ay gondos que fling que poca esta gotseos ojito 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 Hola vine porque mi pase de batalla dice Y vamos a regalar la pase de batalla más rato Hola, qué tal, estuvo fuerte temblor que presenciaste el menos mal Ah no tanto, el temblor que subía a mis redes sociales fue un temblor pasado No ha sido, bueno más o menos tendrá unos un par de pechos ahí Hola vay, hoy es de 98 días, muchas gracias Ojito Tan gozón Tan gozón con los días mi King Tengo un poco de sueño, gente Un poquito, un poquito Un saludo para Irving y para Vargas Acá hay este... mira rápida Dora ¿Te la paso? Oj Wander Bebé, ya te levantaste tan rápido No hay cargador amplio O... Oh Wander, toma Oh Wander, toma Vamos a ver Oh, veo una placa de nivel 3 Y veo una patineta ¿No lo has visto? Mira, placa y chaleco de nivel 3 ¿Ah? ¿Me puedo pasar? Gol perros en vera Hola Fabiano, ¿cómo estás? Saludos Saludos mi... Quinechólogo No, no, no Realmente tiene cargador amplio Baja... ve abriendo la mejora Sí, tiene cargador amplio Qué rico Justo lo que me faltaba tenía el bot ¿No vosotros? Estaba viendo... Eh... No digas otro nombre a otros streamers Por favor Me van a decir que yo hablo mal Me van a echar la cuerpa a mí Me van a echar la cuerpa a mí Va para toda por favor No me van a quedar mal Ayer me quedé por el pase y me quedé dormido ¿Quién lo ganó? Lo ganó? Dije ver el streamer, hermano Para ver quién le ganó ¿Qué? ¿Topo está en la partida? Pero ya lo mataron ya, pipipi Lele, Topo, Kayoma... Está Wotsegos Sí, buena gente Tiene muchos streamers, eh ¿Para qué maten mi cosa cuando era? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Oye, este era Bot Oye, este era Bot Oye, este va a llorar Ah, el ninja está acá ¡Gracias! 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 ¡Ahí viene! ¡Uy! ¡Placa! ¡No, nada, nada! ¿Qué pasó, bebé? ¿Vas a dormir ahí? ¿Cómo no se ha muerto ese tipo? ¿Cómo no se ha muerto ese tipo? ¿Cómo malo está, bebé? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! 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 ¡Ay, mierda! ¡No entiendo! Gatita, ¿te puedes ir más allá, por favor? No me toques ese teclado ¡No! Airdrop ha sido entregado ¡Airdrop ha sido entregado! ¡Mata! ¡Mata! ¡Eso! ¡Carruñé al ágil! ¡Ah! no lleguen se va por un drop de ese juego en medio de lana cuál es la meta me quinto mejor es la meta de meta de que meta de que no entiendo pregunta está a tu costado en el no es a la internet hasta el culo me sale que esta alerta de señal salte dame un poco con otro sino el pello no pongas y ya no pongas y ya no pongas y ya no pongas y ya ojo así hambul donos 100 panes suerte hermano ojo y todo o si gracias por ese el terminal de chip está casi listo está iniciando esta mierda está con 189 ya no tengo ni idea ya fue la partida gente a ver los colaboradores agreguenme o les agrego para jugar vamos a tomar prioridad a los colaboradores siempre muy bien no llega ese guana si es que no choca llega casi no llega no no llega yo creo que no lo vas a hacer por qué chucha agachara tanto la moto talaja ese guano puta ni manejar una moto no digo nadie sabe manejar un puto carro nadie conoce el botón de soltar el acelerador de frenar todo el mundo maneja solo acelerando el carro por eso es que manejan hasta el culo qué está cambiando mi placa qué hasta que lo buscan a dander hasta que lo buscan pero vea miren a están cambiando mi plan cabrón quiénes serán que está cambiando mi placa o se la han ido a buscar por allá miren miren se van en contra pero tú si eres una traviesa no 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 una traviesa eres tú no 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 porquita por eso qué quieres comer y comer y siete de pollo qué quieres filete pertúgal o corea del sur portugal me man puta que corea del sur le volteé o causa japón está qué sorprende japón está qué sorprende no me voy a decir japón está que sorprende Boterra Armadera no acepta Estos colaboradores de 1 peso no aceptan 8 minutos ¿Tienes dormir? ¿Tienes dormir? Has comido mucho, mire esa barriga Es igual al papá Mucho comes, 6 veces al día comes Bienvenido a Blackout Soldier, el match está empezando Deja en tu cama, ¿eh? Deja en tu cama, ¿eh? Deja en tu cama, ¿eh? Deja en tu cama, si no en tu cama La gente no conoce por el HP Que es... Hola, hola, hola Hola Hola, soy Dufaz ¿Puedes encontrar? Hola Ya se fue a comer... Oye, le estoy diciendo que se acabó de comer... Es una cerda eres, oye ¡Una cerda eres! No eres gata, eres una chancha Eres una chancha ¡Tú más! Tan, 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 tan... Uy, ya me tocó un ayak Somos botes Ya, hay dos escuadras, hay dos escuadras Con nosotros somos tres Por el momento y yo Unido, unido, unido Unido, unido, unido Ya, 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 ya Unido, unido, unido Unido, unido, unido Uy, para tu casa, milito Uy, me lo robó, ¿no? Ahí tienes otro costado, este, habla bien No, no, no No, tengo T-Royal, T-Royal, T-Royal Tengo a tres, que mierda Son cuatro ¿Qué estoy diciendo yo? Hay dos escuadras antes de entrenar el PvP Antes de que peleen, antes de que hagan su web Estoy diciendo, son dos escuadras Pero como son guanos, no saben escucharme En un minuto ¡Una mierda! Pero ese es vaboso, tira Te mató con su propia racima ¿Quién te mató a este ladrón? Está volviendo a subirlo, a rematar Está volviendo a subirlo, a rematar ¡Oh, bueno! Révelo, révelo Voy a ver si cambio de arma Porque me quedo sin balas Oye, aquí hay patineta, aquí hay patineta En esta... ¿Qué bala necesitas? No, ya derrete, hay que cambiar de arma Hay que cambiar de arma Hay que cambiar de arma Hay que cambiar de arma, mi botiquín, no te preocupes Hay uno, hay uno, hay uno, al frente Ah, cambia de arma Yo estoy tomando Oye, también, yo estoy tomando Mira, mira, mira Tengo una pelea y metes una bala Nomás Ese es ser malo Puta, una bala nomás le metió Allá al fondo hay un reducido en 30, en 30 En las casas del fondo A ver, al fondo, en las últimas casas, en las blancas Al fondo Bebé, ¿qué estás haciendo? Ah, estás jugando en tu... Fue con tu comandita Atrás hay gente, atrás hay gente Fue un bot Son bot Son bot No, R9 put'a marina Matar, matar Está tocado mi cuerpo Mi voz There's a bot Mi voz Ahí seshi es Ah, pero son barreras. Va, va, va. Puta, qué pendejo se agachó porque mi gatita presionas el botón de sentarse, pe. ¿Qué, qué, qué me cagas ahora las partidas, eh? ¿Ah? ¡Ah, ah! ¿Cómo que? Las partidas, ah! Ponte a costado, pero no te pongas en mi teclado, pe. Si me lloró de la gata. No, se puso en mi teclado, pe. Yo la he dejado ahí en el piso y viene. No, pe, si la cagué igual. Me reventó con la escopeta. Hola, Rosy, Nicole. ¿Cómo estás? Puras placas básicas, ah. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Te vas a caer ahí! ¡No, no! Si quieres bajarte te voy a ayudar, pero no saltes. Es más de un metro ahí. Ya. Ahora sí. Ya, pero quería estar ahí. Hola, mierda. ¿Qué fue? ¿Me viste en la chala? ¿Qué fue? ¿Me viste en la chala? No me joda, huevo. Ahora no estoy jugando, hecha la culpa de la bestia. Y empezó. Te mató Oliver P, la voz. Ah, la bestia. Empezó la muerte de Dunderplace. No, no. Tu puta madre, huevo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Todos? ¿Todos? Todos, todos. Yo estaba abriendo la mejor y me llegaron de uno. Uno, dos están separados, ¿eh? Atropelle a uno, atropelle a uno. Mate a uno, mate a uno. Placéame, placéame, si te vas a morir. Placéame, güey. Este cristal de todos lados, ¿no? Uy, ese es bueno. A tu derecha. La piedrita de acá. Sí, pero es bueno. De 100 a 5, el chofer lo logró. 5 segundos. No logró nada. Oh, me atropellaron mano. Estoy por la derecha. Esa mochila quiero regarrar y no puedo. El enemigo eliminado. Puta, me atropellaron mano. ¿Qué? No. ¡No! Puta, ni que se va. Ahora sí, el otro instinto lo tiene. Literal, el del carro se fue sin placa también. Ah, yo le di... Hay más gente acá, hay más gente acá. Con dirigible. Hay gente acá con dirigible. Son varios, son varios, son varios. Disparale, mira, estoy que me... El de techo está tocado. Me están disparando, amigo. Te estoy disparando, pe, en el techo. Te estoy diciendo que te ha tocado. Acá me lleva uno, acá me lleva uno. Me tienen en la mira, amigo. ¿Por qué chucho? Nunca más voy a agarrar una ICR. Está bien desarmado. Dunder, levántame, Dunder. Puta, Dunder está lejos, güey. A la firme, nunca más voy a agarrar una ICR. Qué asco. Dunder, puta, el Dunder de ese hueón. Anerfiaron bastante. Dunder, si no es Bragitan, es Dunder. Los dos siempre caen al otro lado del mundo. Voy, 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 voy yo. Uy, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Lo tengo acá. No llegas ya, está bien acostado, está bien acostado. No lo tengo dentro. Chato, madre, ahorita voy a revivir. Uy, ¿qué fue? Avísame que te están campeando. Pero si... Te están campeando. Bueno, pensé que lo habías visto, güey. Se ha venido caminando todo el... Sí, no hay nada que le cubra, güey. No, güey, ya estaba distraído con el... El que te mató está al otro lado, güey. Ya fue que salieron de ahí. Y me salieron de ahí. Y encuentro al otro, pues, escondió. More, gracias por el host. Oscar Leal, gracias por el host. Hoy, mira, me han hosteado y no me avisan, güey. Hasta la gente de Instagram, güey. Ahí, hermano. Puta, que no hayan muerto adentro, güey. Puta, ese Dunder no conoce el freno, güey. Qué huevado. Sí, pero... Vete nomás, vete nomás, vete nomás, vete. Vete nomás, vete nomás, vete. Vete nomás, vete nomás, vete. Ah, eres médico. Vete para afuera de sonda, güey. Vete para afuera de sonda, güey. Vete, Wando solo acelera, güey. Mira, y se va al agua. Ni, ni... ¡Para, güey! No se va a manejar el carro, güey. No se va a manejar el carro, güey. Puta, siempre que agarran la ICR pierda, güey. No se ve que cuando vaya a México no sea así su chocero. Eres de Colombia. No, sí, pero va a ir a México, ¿no? ¿Está diciendo? ¿De dónde va a ir a México? ¿Ahora ahí? No. ¿Sí? Airdrop incoming. Gracias, amor y pobrejos. Y a Oscar Leal también. Ahí tienes otra moto igual no. De repente no sabes qué es moto. Esto sería el colmo que sigan ahí, güey. Vero, vero, vero. Agarra la mejora, agarra la mejora, agarra la mejora, agarra la mejora. Agarra la mejora, agarra la mejora, agarra la mejora. Pero abre la mejora y luego plaqueas, pey, para que se vaya abriendo. Todo lo hace último, güey. Trata de economizar el tiempo, güey. Ahora Plum, un francazo en la cabeza. ¿Dónde vamos? ¿El drop que está al frente? ¿El drop que está en la mejora? Cualquier droga, güey. Ah, me voy a bajar. Estiva médico, güey. Ahí hay un cacete de paltear. Si te cae la bala del tanque, por falta de vida están a matar, no por falta de placas. No hay nadie. 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 Va, va, vamos. Vamos a sacar la... No, los tres nomás. El arma más meta del post. No... No, me joda, güey. El huevón quiere... ¿Pero por qué quiere fe? Para luchar, seguro. ¿Por qué? Ah, ese es la huevada de ese huevón. No hay nadie. 4 puntos de imbécil o sea los cuatro en la cima ni un cargador hermano ni un per weón y encima cura básica ya está la mejora alguien quiere bala de su uso y tengo bastante pasan 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 balas de balas de ...de Sniper que lo llame Acá tengo 20 El camión nomás porque no hay otra cosa Por acá a la izquierda tienes que traerlo, por acá Ahí siguen Se quedan mirando la placa un rato a los coches La huevada es que no tengo... No tengo cargador ampliado No tengo nada 30 balas para 4 va a ser No puedo subir, huevada Espera, espera, me bajo, estuvo atrás ¿Que ya no hay para subir pocos pilotos? Si, si está... El 1 ahí Me siento volando, mira, mira ¡Oh, mire! ¡Hala! Me siento volando de costado, huevada ¡Oh, mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! Me siento volando de costado ¡Está cagado! ¿Dónde está? ¿Él está de copiloto? ¿Él está de copiloto? Yo lo veo a otra zona El fijado se la come entera No Está acá, al costado No huevo, me sale que está atrás ¡Está bujeadasón! ¡Digo que está ahí la! Ay, pero activalo, puta, ¿por dónde cruzamos? Tenemos que cruzar por el agua Por el agua, 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 a la mierda Ya Ya Porque si cruzamos por el puente nos van a esperar Puta, el alber tenía que activarlo, pey, si estás... El alber lo podía activar si está de copiloto, y no lo activó ¡Rápate, rápido, 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 rápido! ¡Mierda, buen tío! ¡Esto no es así! ¡No muerden los cables! ¡No! ¡Esto no es así! ¡Acá al frente mío hay uno! No lo veo, no lo veo todavía ¡Esto no! A la derecha hay uno ¡Ah, ya, es un bot! ¡Uy, bien tanque, bien tanque, bien tanque! ¡Ah, la time! ¡Uy! ¡Uy, le di dos balas en la cabeza! ¡No me murió, creo! ¡Pero agarra rápido, pepapi! ¡Uy, le saqué su mierda, guagón! ¡Uy, esta Type cacha gente, hermano! ¡Qué idea! ¡Uy, qué fue! ¿Qué? Se quedó disparándole y ninguno le dio el drone a mí. Wevón, yo le di al drone exacto y no... Puy, no le han entrado las balas. Sí, pero no le han entrado las balas. Están dentro de zona. Ah. No dispares, wevón, revela nuestra ubicación. Estoy con un exótico y no veo a nadie. Ah, ya lo vi, está en 64. Son toititos ahí arriba. Aquí, aquí, aquí. No se ha ganado, quité esa mierda. Mmm, solamente quería seguir. Te tiro humo, tú tienes la exótica. Murió, murió, murió el defensor, murió el defensor, hijos. Ya, 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 tú tienes la exótica. Aprovecho, aprovecho. Ah, ¿no tiene patineta? No, ninguno. Está acá su mierda. Oh, déjame la patineta. Oh, me muero, me muero. Oh, esta Taita está muy fuerte, wevón. Está demasiado. Hucho, está muy, muy, muy corto. No sé si tengo que cambiar de pat. Lo siento muy áspero. ¿Qué? Hoy tenía 120 espectadores Y en un segundo aumentó a 200 ¿Cuántas son? Así es cuando uno es bobo Si ese comentario llega a 10 likes Este me da el sí Ojito Ojito Mira, aumenta tus espectadores Siempre que ya lo olvidan de los rebanos Jaja Nadie Rigi Oh, lo siento raro En los FPS ¿Qué es? Eso estaba... ¿Qué? ¿Grafitos? Sí, 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 sí tiempo para la misión, se prepara se puede lande aquí se puede landen aquí se puede landen aquí se puede landen aquí no, subieron los likes subieron de golpe gris vamos por ahí hace una clase de 117 inges no es meta esa roba está buena pero no es meta si quieres jugar vas a matar como si estuvieras Como si estuvieras agarrando una Fahar o como si estuvieras agarrando una M16 que no es de droga Pero no es nada que ver Te iba a matar, a ver si no llegaba Sus demás amigos se tiraron creo Por abajo se fueron ¿Vas a usar escopeta? No, en este mapa no me voy a usar escopeta Uso escopeta siempre en el otro No Gordis6 dice Hola Juan Pablo ¿Cómo estás? Hola Rui ¿Cómo estás? ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estamos? ¿Están con ustedes? ¿Qué tal Vicky? Quería apoderar a por la espalda este bandido ¿No? Hay otro más Esta es la parte de afuera Esta es la parte de afuera Me siento un key por acá Creo que es un bot A ver, me siento un key por acá ¿Qué tal Vicky? ¡Pum! Un talomateo ¿Qué pasó bebé? ¿De nuevo? Oye ¿Qué es acá? ¿Alguien puede agarrar un dirigible y bajar de ese hill? No hay un... No he encontrado caja roja todavía Acá hay una caja roja Dime un dirigible por favor No tamper weón Ahí viene, ahí viene de nuevo ese hill Acá hay una ZRG Ya tengo ya MS Lobbing, ojito McLovin... Tío no Hoy todo se pone McLovin Eres el streamer, bro No, no, no El... El streamer es Z Z McLovin Ya se cambió A de clan, bro No... Yo le he visto su stream último Le di buenas balas Pero no todas Hola Mitch Santos Gracias por tu Notify Un beso en tu narga Perdón, hace rato maté al G-Sax Alain Está... Bajo eso, ¿no? Muy bien Reclamo tu premio Puta, pero que te mate Dunder Ahí sí, año Ofi, mano Retírate del Kodia Se tiró, se tiró, creo Se tiró Ah, no Me salió, me salió acá no Ah, chévere, toma, toma, toma Toma, toma, toma En galería de tiras a los otros Voy a ver si puedo matarlo Este carro es de uno, ¿no? Voy a avisar ya Si hay gente rebobinando, ¿no? Mmm Mmm Te has quedado pegado mirando la pantalla Acá hay cuatro o cinco, no sé cuánto es Ahí hay gente Conmigo hay... Acá hay dos Conmigo hay una escuadra completita, ¿no? Acá hay... acá hay gente también Puta, no le di en la cabeza porque esa babada Le voy al techo Le voy al techo Hay, hay, hay tres más, ¿eh? No, hay más... Hay uno, uno se escapó El de patineta se fue, está lejos Se fue uno detrás del árbol, ¿no? Hay un chopper que está, este... Que han agarrado En galería Acá está, acá está el chopper, adelante bien Viene el chopper, viene el chopper Lo siento como que me falta más sensibilidad, ¿no? Ahí viene la patineta Viene el de patineta, viene el de patineta Viene el de patineta, viene el de patineta Viene por la carretera Está en... en doscientos cincuenta ¡Dipárenle, ven! ¡Nunca! Glendy, Martínez, dono 15 panes Hola, buenas noches, sucesitos Hace ya casi un año no juego top mobile Pero vengo por mi pase de batalla cara con sombrero de vaquero Ahí están, esa guapa Lo dejé sin placas. Tocado. Lo dejé sin placas, lo dejé sin placas. Se fue el de... Al otro lo maté, al otro lo maté. Esta mierda no me gusta, hace pesada el arma. El de patineta se fue. El de patineta, ese era el de patineta, al otro lo maté. No, 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 era otro. Eran dos, eran dos. Uno negro. Y el otro que se fue. ¡Oye! No digas ese. Glendy, gracias por las estrellitas, muchísimas gracias. Gracias por colaborar con un año de colap. Ori, ¿cojo contigo? Oye, hay sniper en la casa, eh. En cuarenta, en cuarenta. Déjalo, déjalo, está solo. Tengo gente. Oye, ustedes ya... Te mueres ahí atrás, ya fuiste, eh. Puta, sacaón. Se salió, se... Se salió. Se salió. Se salió. Están solos ustedes. Es... Vienen dos atrás. Cuenta uno. Oye, si acaba de poner trampa, ¿cómo mierda ha volado? Va a tirar bomba, va a tirar bomba, va a tirar bomba. Ah, ese es mi tupia. Oye. ¿Dónde está? Le voy por la izquierda. Oye, matata es un... Déjalo, tío. Déjalo sucio, así se recuerda que llegan los cuatro amarillos tuyos. Lo que no entiendo es cómo ha votado trampa aún. V... Vinieron los cuatro, dice. Acá al lado, acá al lado, acá al lado, donde maté. Ahí, volte, 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 volte. Acá al lado ahí mismo, o sea. Putas, a ver con el carro no pasa. No, 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 está en el suelo. No, no, no. No, 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 no. No. No, 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 no. ¿Dónde estás? No se puede dormir su cama. Ahí está. ¡Mate! 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 ¡Viene un carro! ¡Viene un carro! ¡Mate! O sea, ¿cómo tanta suerte puede tener ese huevón? Ha caído en el agua y su carro no se ha hundido. ¿Cuánta suerte puede tener ese tipo? ¿A qué juego con ese dron? ¡Tacke le sigue todo! ¡Jajaja! Va a ir por el que le falta el del agua. Oye, ¿ese dron lo va a seguir toda la partida acá? Pues sí, está bueno. Espera, espera, espera. Puta, estoy en un metro tuyo ahí. No. Ah, le iba a explotar, a ver. Pero qué chuchadón a la izquierda está, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, acá hay uno, por eso que... ¡Ah, la mierda! Acá hay como mierda gente, ¿verdad? No, excusas, acá hay uno abajo. No, se le cayó. Sí, no, ahí hay uno en el agua, no quiero bajar. No, me busqué, no puedo activar la misalidad. Chuchadón, madre, no sé cuántos hay ahí. Pero son malos, ve. Dicen seguidores de Moon, esos. Ah, chuche, tengo varios, ¿no? Es fuera de zona ahí, ya. ¡No! ¡Ah, mierda! Oye, no los vi, huevón. Estaban cuerpo a tierra. Vi a uno, pero no vi a dos, ¿no? Qué asco para cambiarle a esos huevones, ¿no? Estoy yendo por los motitos, eh. Es un no, también. No sé para qué chuche se baja del carro para destruir el carro. ¿Más huevo? Porque yo iba a... Cosima a dejarle... Este, tapar a la salida. ¡Ah, la bestia! ¿Para qué huevón? Si al otro lado hay otra salida. Va a salir por ahí seguro. Va a ser tan gil de volver. Un huevo. Así es la gente, mano. Si conoces a Aero que se choca solito. Sin que nadie lo persiga. Ese porque... Ese porque son giles, espera. Este... Puta. Ya, Payne. ¿No crees que va a haber más? Oh... Yo no entiendo, mano. Repito lo mismo todos los días. ¿No conocen el freno? Eso, cuchas. Man, ahorita lo voy a matar. No. Bomba de humo, por si acaso. Altax. Espera por el revivio. ¿Por qué mi audio está en todo? Se para desconfigurando esa huevada de audio. No. 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 Falta uno. 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 Ya está bien tocado. Uno. Ya está bien tocado. Tírate. Tírate. Al agua. Ahí, voltea a la derecha. Ahí está. Ah, mira. Ya lo vi. Puta, si te mata eres igual, ¿no? No. Ahí tienes un poco para subir. Si me matan acá, ahorita, sí. Ahí tienes para subirte, bebón. Tenías a la derecha para subirte un poquito, eh. Ajá. Usa gancho. Voy a curarme primero. Voy para el drop nuevo, pese. Me mataron y es culpa de Yarot. Ya. Ya se va del string. Hay gente. Uy, no. Tengo gente, oh. Te mataré con 30 balas. La mierda, ahora no tiene persona. Ya. Oye, sniper en... 103, eh. No, huevón. Maté a un bot y no me dio ni una fucking bala aún. Uy, agarré patineta aún. Qué coso. Ven, ven, ven. Parate bala, ven, ven. Pesa, pesa, pesa. Ok, detrás del trailer. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Déjame curas porque no tengo nada. Sí, 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 sí. Agarré, agarré. Ok, vuelos de sniper. Están aquí arriba, aquí arriba están en 40. No veo a nadie. Sí, aquí están aquí arriba. Ah, ya lo vi. Uno, dos, tres. Sí, están... Sí. Le di una bala, ¿no? A ver qué tengo, tengo. Este va que va ahí arriba. Ya lo vi. Está en el drop, el drop está. ¿Cómo que no le da, weón? Me lo quito ese hijo de su mamado. No hay solo dos equipos. Están cerca de la victoria. Uy. Uy. ¿De esta distancia? Está yéndote de frente. Uy. Uy. Está yéndote de frente. Vamos. ¡Ay! ¡Ay! Oh, lo directí bien rápido. Esta tata está muy buena. Gente, no se olviden de dejar su reacción, su like, su compartida, su follow, su notifed. ¿Cuánto falta para regalar fase de batalla? Falta solo 100 likes para regalar un pase de batalla. Alexander Calle, gracias por estas 100 estrellitas. Oye, está llegando gente nueva en el stream, eh? Muchísimas gracias a la gente nueva que está viendo el stream Y a la gente antigua que está volviendo a retomar Viendo mis streams, muchísimas gracias 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 Brasil Sí la tengo, ya le puse a Ahí está Ahí está Oh Mike, ¿tú alguna vez has soñado con alguien con mascarillas? No Con pelo rojo, sí No todos sueñan igual ¿Quién crees que gané el mundial? Está entre México y Perú Es un lugar fácil de ver Es un lugar fácil de ver Es un lugar fácil de ver Pero no hay armas o nada Uy, tiene una pantalla Tengo una reputación, voy a tomar ahí Jumper es peligroso Te van a pantallar De hecho, yo Véanlo en Twitch Como... De hecho, yo Acá, uh, iba a ser una masacre acá abajo, te diré ¿Dónde vas a ir? No me escuchas, güey, vamos a p*** Quiero... Pongo equipo y no... Ah, madre, qué asco Ahora no tengo audio No me escuchas, güey, vamos a pintar No me escuchas, güey, vamos a pintar No me escuchas, güey, vamos a pintar Oye, saben jugar esta mierda hasta que se mueven bien, ¿eh? Son dos y se me corren, ¿eh? Buenas, sentado Uy, 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 delicioso Está arriba No, ven conmigo Ah, no, está acá atrás Sigue arriba, sigue arriba No, no, no Subió, subió en la, subió en esa huevada de la ¿Qué haces campeando? El del ascensor es, ¿no? El del ascensor, ¿no? Habla El del ascensor es, ¿no? Oh no, me maté ni uno Ahí voy Toma No, no Está arriba mío Uy, tengo dos, tengo dos Tamario no levantó No, estaba sin vida yo Tamario No sé cuántos chuchas eran Tienes dos abajo, hay uno que está en la columna Y el del humo Tamario, una huevada no encontrar curas Era agarrar escopeta, la cagué Con escopeta lo dormía Estaba con una plaquita Arriba de la placa del gordo hay uno Pero cura, TP tiene médico por la hueva Veo, ahora lo vamos a matar Médico, P, oye A tu costado, a tu izquierda P, oye, p, oye, p, oye P, oye, p, oye, p, oye P, oye, p, oye, p, oye Ve por la celeste, la celeste Estaba atrás, estaba atrás, no lo vi Ah, si, donde haya estado no tiene nada que ver que no hayas activo médico Vete, vete, vete Ahí tienes carro, ahí tienes carro, ahí tienes carro Vete Ahí tienes carro Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete Con Yacal yo lo puedo recoger Con Yacal yo lo puedo recoger Y Rebovino Vete porque te pueden seguir con Chopper Están pantallando, te van a esperar por la tapa No he esperado, te pantallando Pero avanza, no Ay, ¿por qué la gente activa al costado, weón? Miren, no mal que no son, no son hábiles, weón Hubiera sido yo y te hubieran sido con Chopper, weón No te quedes quieto porque están viendo el stream Sí, weón, vete nomás de ahí, weón Vete a otro lado, no mal Para que no te ubiquen No sé si están pantallando pero lo mejor es que te vayas Ese es real, weón, vete, vete Otro real Y esa gente ahí, weón ¿Qué están siguiendo? Hasta que te buscan en Chopper, ¿no? Estás muteado en este caso Ah, con razón No sé por qué No me podía desmutear, no sé por qué Ah, memoria, 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 memoria Memoria, memoria, memoria ¿Dónde había el copeta? ¿Dónde había el copeta? ¿Dónde había el copeta? No se llevó el Chopper, ¿eh? Sí, acá, acá, sí, acá Acá están, están en el Chopper, mira Sí, sí, sí Están contigo, gordo Sí, ya sé Y si vuelves para allá, llevo el Chopper El enemigo eliminado ¿Dónde están arriba o abajo? Ya me llevé el Chopper Uy, no Son muchos Me maté uno, me maté uno Va, 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 va No tengo armas, ¿ah? Abajo hay uno, en el segundo nivel Está subiendo No, me mató No, me mató Pero... Puta, si dije, ibas a tirarte a pelear, algo, weón No vienes para nada, weón No tengo armas, P, te dije No has dicho que no tienes armas, no has dicho ni mierda No, 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 no Sí, te dije Sí, te dije No has dicho, weón Has dicho, solo tengo este... agente, no, no Sí, te dije Te dije, no tenía armas, ¿ah? Antes de venir, por eso te dije, como se llama este... baja para recogerte en el Chopper Es que ese weón de la excusa, si también vamos por su placa, tiene para irse, va a poner médico, no sé, tantas cosas, ¿ah? Y le estoy diciendo, tira médico, vete, y se pone a pelear No tenía, estaba peleando Yo estoy viendo, mano, tenías médico, por eso te estoy avisando, weón ¡Oh, no te escuché! Estabas muteado Sí, sí, yo estaba muteado T lira evet, que lo piensan Ve, ve ve, ve ve, ve ve, ve ve rápido, ve rápido Atoque toque Oh, no, que no Vete a la derecha, se están siguiendo Activa tu drone, peón, activa tu drone, activa tu drone Pero vean las placas, a la izquierda está Chocala, 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 no chocala Pero por qué? Ay Dios mío No, no te, no te salgo ¿Cómo te vas a salir si la... No, es tronta locaso Algo tan básico, mano, desde la temporada Uno que se puede recoger Con solo rozarlo, más Hombre, güey Eso se sabe desde que se creó Conmobile que no hay necesidad de tocar la placa Puta, yo dije, ya lo recogió Y subió al... Ay Dios mío Todavía ahí, mira Fuera de zona están Fuera de zona están ahí No, hay dos abajo Sí, 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 sí Ahí están todavía Fíjate atrás, fíjate la espalda No solo te fijas adelante Fíjate la espalda No, estoy, estoy, estoy Estoy viendo, estoy viendo No he visto que has volvido Hay un droma Estoy con la cámara No, es el dron del... Madre, tenía patinete, tenía todo y se va, se regala Es como, es como cuando la, cuando la, la, la medalla está en el segundo piso No están ahí, están campeando las placas Sí, te voy a nacer yo, ahorita lo voy a sacar Y ahora tú te encargas por las placas, pero yo me voy a encargar de armarme Ni un droma, no me jodas, no me jodas ¿Qué fue? Te tiene miedo, peh Ni un droma... ¿Qué tiene que ver el miedo con el droma, no entiendo? Se van a dejar sin armas, peh Puta, encima tengo gente, peh ¿Que me ocurre? Se van a morir porque... están, este, tan mal Ay... ¿Por qué, por qué, por qué? Escanea, escanea ¿Por qué? Ay, mierda ¡Métete, métete! ¡Estoy vienen, vienen por mí, vienen por mí! Ya estaban en el... ...este... Dejaron el carro a la izquierda donde está ese contenedor verde Atrás, P, donde vino Albert Ay, ay, ay Potenciado vagaboso No, ahí no está, P, este no ha visto donde lo ha dejado el carro ¿Dónde, dónde, dónde? Eso fue por la entrada principal Ya te moriste afuera Si es que te carga el médico, sobrevives No, no te me lajes Por favor Carga, 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 carga Mano, qué escopeta más hijo de... Qué escopeta más mierda, weón Ay, por qué chucha se cambia, weón Qué escopeta más mierda, weón Puta madre Me maté a dos, pero el otro me mató Pero si tienes mejor al costado, ¿qué fue? Ya, vete, no hay Vete, vete, vete Van a seguir ahí No, 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 pero por qué te tiras tan pronto No, no, no Activa médico, weón, para que vuelva a activarse Puta, esta buena no se sabe tirar de costado, creo Puta, el Albert sí, weón Albert, llévate ese loot, Albert, llévate ese loot Si puedes, llévate ese loot Esta partida la gano como sea, venga Demoró en matar esa escopeta, es que no tenía drop Puta, que le esperan fuera de zona a... 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 No, 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 están peleando, están peleando A mí me están esperando todavía Mi piel, Albert, dice Ahí están peleando Ah, lo mataron ya ¿Cómo te va a ganar con una pistola? ¿Por qué paras, weón? Ah, su madre, weón ¿Cómo te va a ganar con una pistola? Mira, 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 mira Aquí viene el tren de mí, weón Dios mío Tienes una cucu nueva y te gana con una pistola No, 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 no... Ahí está tu... Ay, el escúcese, ayúdalo, LOPEO, está tu costal enemigo Está arriba Mátalo, LOPEO Puta, lo... Puta, hará falta que éste también mueran ¡No! No, 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 no! ¡Vaya, vay! Dejen mi la patina también ¡Me escanea! Tú lo tienes, tú tienes la placa Tú lo tienes la placa No, tú lo tienes No, está buggeado, está buggeado A excusas lo tiene A mí me suele que lo tienes tú Sí, sí, sí Hay gente acá, gordo Nos quedamos rodando por acá apenas Sí, están campeando afuera y zona ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vete con la patinita nomás Me la baje Vete con la patinita nomás Vete con la patinita nomás Vete con la patina nomás En esta piedra hay uno ¿Qué? ¿Qué? No, atrás, 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 atrás En el techo, en el techo, en el techo En el techo, en el techo, en el techo En 307 ¿Dónde está? Se tiró se tiró se tiró se tiró se tiró se tiró mira se quedó pegado a esto porque se queda pegado al ver contigo 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 al ver contigo bueno hay animas además además no 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 paro se fue por el agua yo me maté a la otra escuadra otra forma levantado por acá vio uno ves 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 el agua es el agua no tengo balas ya para por el agua por el agua ya no tengo balas pesadas ya se murió no 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 Ya, 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 avance, 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 avance. Espera, espera. Le tomo la altura, le tomo la altura. Son diferentes, son diferentes cuadras. ¿Qué es esta mierda de 47, man? Es la 47 de vándalo que escucha, man. ¿Ganamos? Bien. ¡Ganamos, man! Una partida... Una partida perdida, weón. Campearon por la hueva esos payasos, weón. Caca, son, weón. Contra el Brasil, mano, Brasil. Puta, puse Brasil, apague coto. ¡Está cagada, está cagada! 300 views, ¿verdad? No, 200, no. Andresito, me agradezco por el post. Chaco, me agradezco por compartir. Gente, te faltan solo 40 likes para regalar el pase de batalla. 40 likes y damos un pase de batalla al que campean más. Yo pude dejaré mi like. Un pase de batalla al que campean más. Ya dejé mi like ya. Bienvenido a Blackout, soldier. El match está empezando. Pero faltan 39, no más. Por favor. Cabrón, en la cerca. Yo nunca estoy abajo de las puertas. Dímelo a la mierda. ¿Qué hice? Y ya vi que estamos en el final. En la red. Y ya lo me inyecta. Jajaja. Oh, man, no ten cuidado, Marco Piraya. Grande es igualito. Otro. Va a publicar sus actividades actuales. Puto, no escucho a nadie aún. Ah, ese audio de mierda se fuera buscando. Oye aún. 1800 nomás. Ya, ya llegan, ya. Ya sé, pero tienes bien arriba. ¿Cuándo fue esto? Vamos. Vamos igual. Creo que todo el mundo va para... River Town. Ya, el roteamos y le vamos. Mi King, ¿cómo pasa en clase de la MK2? No está muy meta la MK2, la verdad. Veo una escuadra nomás. ¿Aca? Sí, una escuadra viene por acá. Una escuadra. Uy. Uy, mano, le ganamos, ah. Pero no agarré el lugar. Cañaron en la parte de allá. De allá. No, no, no. No, no, no. Me maté a dos, me maté a dos, me maté a dos. Me maté a dos. Y este tipo de puta se mató. Está abajo. No hay otraura mejor. Me maté a tres, me maté a tres, me maté a tres. Falta uno, falta uno Otra cosa Otra cosa ¿Dónde? ¿Para que sube? No, no, se bajó Venga, te espero Eso Cuatro Cuatro Gracias por robarme todo Está uno arriba No, no hay arriba, ya no botamos A veces son bots No te confíes de esta manera No hay nadie arriba Debe estar acá en el tercero No importa T-T-T T-T 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 ¿Dónde está abajo? Hay dos, hay dos aquí abajo ¿Qué parte te señala? No hace escalera, tienen las escaleras porque no... Estoy segundo piso, no lo veo Tercero No me fungan los botones Ah, es un bot Como que es un diarro Estoy de acá por los botones, no me creía En esta zona, hay que ir a... Rivertown por los demás Oh mano, no me estés bloqueando a mí, ah ¿Dónde estás? Mira, peli, metió una bala nomás El chopper, el chopper no ha traído nada Abran la mejor, abran la mejor Qué buenas manquedas ganan ¡Ojo! Gracias al primo Will por el host Estaba concentrado, primo Estaba concentrado, primo Tú sabes Así como Tufe Que se para haciendo 40 kills por partida, concentrado Esto es como Panchito sin puntería ¿Para cuándo el reclutamiento Primi King? Ya no pienso reclutar a nadie en mí, ya Nadie quiere ser mí, weón Ya fue, ya No queda ¡Vamos! 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 Oye, el chopper te dije de traer... Viste, weón, es un guano, feo Albert, traete el chopper Es de Primo Will por el pass Uy, mierda, que feo Uy, verdad, el Primo Will no lo sigo en Instagram ¿Cómo está el Primo Will en Instagram? Gente, faltan solo dos likes para llegar a las 300 reacciones Y sortemos un pase de batalla En la sala que viene Es que sacaste a Lali P ¿Sigues Lali? Yo si entro con 17 Falta uno, el mío El que se gana su pase de batalla Tiene que haber compartido y dejar su like Recuerden que si vemos la 500 Se regalan otro pase de edición El segundo pase Mi pido Oye, verdad, ¿ha salido la de Lionel Messi? ¿Y si subo esto? ¿O es pro? ¿Lo botaste? Pero volví Mira, hay modo de streamer Están los hueones que nos pantallaban Oye, ¿no? Oye Su BP, hermano Uy, según ¿Qué está? La Taiba está poderosa Sí, güey Hay que tener buena puntería Nada más Uy, mira Se bajó todo Es de modo de streamer No muy posicion ¿El gatito tuyo te perdió? No, aquí está abajo Es mi gatita Mira, bebé Está ahí Está jugando El airdrop está llegando Hoy día viene fin Ya, vamos a rullar nomás Lo demás están en el agua No hay nada ¿Dónde está la gente? Albert, no te has curado Cúrate Te falta una placa Albert, te falta una placa Cúrate Ah, no me escuchas Albert, cúrate Te falta una placa Y ahora sí No No Dejad Estén despacito A los buenos Oh, ¿dónde está la gente? No veo que se matan Entre puros reales Pero Ah, mira, están allá Ah, mira, están allá Ah, mira Están allá Ah, escucho balas Como a la izquierda Escucho disparos Pero por acá también, creo Vamos a zapiar No perdemos nada Zapiendo Está en el agua Creo todavía A ver, agarren el chopper Un toque Voy a revisar Con el radar Del yakal Se me bugeó Weón Sí, acá hay alien Acá hay alien Uff Ah, era un yarot Uy, me dio placa morada Ay, qué gozo No, se me está crashando mucho Ay, qué gozo Ay, voy con el yakal Ay, qué gozo Atrás hay uno Y adelante hay otro Pero por qué no avanza Tengo uno acá abajo Y tengo uno allá afuera De Oh, vamos Tengo uno acá en el agua también Vamos, vamos Para los que no saben El yakal te bota Los puntos de danos enemigos Vamos a ver aquí Donde estaba el drop Acá hay un hueón Ya salieron del agua En ese tubo ahí Yo lo maté Acá están, acá están Son cuatro Arriba queda uno A tu espalda Oye, caen todos Uno Oye, con yak Maté a uno Maté al otro Maté tres Falta uno Falta uno más No, hasta acá Uy, coches Uf Puta, si hay franquero Ya fuimos No, huevo Uy, uy, uy Granada, granada Del frente creo que fue Puta, que el ataque Me lo maté a los dos De cinco balas Acá uno ya estaba muerto Uy, mierda Ay, 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 no, no Están arriba Está arriba, está arriba Está arriba, está arriba No, huevo Patineta, ni uno de ellos Tenía patineta Te dejo la mía, P Toma Toma, toma, toma Uy, mierda Me bajó solo una placa Yo la había dejado bien tela En el puente hay uno Son cuatro en el puente Son cuatro Oh, le di cabeza Ese weón Y no murió ¿Qué parte del puente? ¿El fondo? No, no, por el carro En 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 el carro Mike tenía que ser Mike tenía que ser Bueno, son esos Mike's ¿Qué pasó, bebé? No, no hay presión Me desprendo Ay, gordita Bebé, ¿por qué eres así? Siempre me... ¿Tú qué? Ahí sigue Tengo acá, tengo gente Tengo gente, mano No, era un llorón Ingeirás al entierro de Koss Le dio gripe aviar Dando de película Ay, ¿qué será de Koss? No sé Le dio gripe aviar Pues la gente pa' pendejan La cagada Voy avanzando a mi esquina Le voy diciendo Como este panorama Uy Ah, era una sombra No, me cago Puede haber gente acá Está al fondo Donde está el yakal Uy, hijo mío Lo maté, lo maté, lo maté No, acá hay uno conmigo Me voy a espaldear ahorita Ya sabía Ya sabía Justo No, se me lajó, weón Te dije que me iba a espaldear Oye, estoy contra cuatro Y nadie viene, peón Vengan, peón Estamos... Estamos lejos Yo estoy yendo, peón Los otros no sé Qué están buscando No Puta, y el que me lo bajé cabeza Lo van a revivir Justo, me iba a espaldear uno No tengo arma de droga Estoy naipeando con la del piso Le di Le di, le di Ese que le disparó, le di Bebé ¿A dónde? ¿A dónde están? Bebé, ponte ahí, ponte ahí Ahí, ahí Con Albert O con Albert Estaba con Albert yo Ven, ven a donde... No, puta, que no tomo fuera de zona No señalen Esa hueá no deja ver Yo no sé por qué señalan Esa hueá no deja ver Aunque... Aquí está conmigo Conmigo, adelante Ahí, ahí, ahí Puche, 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 puche La zona segura está colapsando Lo siento, amigo What a shot Elías, tengo gente Tengo gente El Ghost te va a espaldear Es ninja Allí vienen Allí vienen Allí vienen No Tirando trampo Bueno, GG Son 12 cuadras distintas Son TK y TL Bien, tengo la patineta Con velocidad A la mierda ¿Viste? Esa desaparecida No tenía placa Tenía, hueón Sonó todas las placas Puta, el humo No le salvo, hueón Él tiene Él tiene escopeta Sí, ya me di cuenta Y bebé ¿Por qué te pones En el teclado? Ya, mucho te consiento Ya Uy, le cayó Lo siento Perú Segundo Estás Cosigo Escobeta Un Cap Cap Un Un Sin Cap Cap It en el tanque en el tanque muere payaso esa type puntería de 10 es muy corta puedes mostrarte tu sensibilidad porfa ganamos gente yo salgo ya no tengo batería mario 50 años el hijo de su pueblo lo dice la mierda porfa gesto de te quiero mierda me está volviendo a dar mi asma ah me pediste la sensibilidad primero sensibilidad berre supongo porque estoy cuando berre y también lo voy a poner mi cámara para que lo grabara eso como quieras igual puedes retroceder el string lo voy a hacer lento para que pueda retroceder el string más agravado esta es una sensibilidad para aquellos que usan el dpi en 4000 yo uso el dpi de mi mouse en 4000 recuerden que lo normal es usar en 850 o 1500 dentro de ese rango yo uso en 4000 ¿por qué? porque toda mi vida he tenido una mesa chiquita para jugar entonces no tenía mucho espacio para mover yo por ejemplo muevo medio de un centímetro medio centímetro y el personaje gira completo a mayor movimiento es menor el dpi a menor movimiento es más dpi mientras más dpi tiene tu mouse es más difícil tener puntería ahora imagínate tener puntería con 4000 dpi si yo jugara con menos dpi tuviera más puntería de la que tengo ahorita vale pero no le da pena hola Diego hola Juan Ortiz hola Runners DG hola Prima de Koss Sugay Medina Sugay Medina no es la este Medina Gamer Mauricio Cárdenas saludos Wilman ¿cómo estás? Juan David Mario Jaime Rosenberg perfecto señal de aprobación con la mano thanks va otra cosa este si quieren las armas vayan a mi Instagram arroygeniosgamer si tiene que ser 20 en 25 ahora 24 el ten 25 ahora 24 bienvenido a Blackout soldier ahora el match es about to start bebé ¿qué es ahí? time for the mission ¿tienes a ver? me he dicho por ver por haber desacado pero era el final pedía el ingenio se fue el ingenio chico por favor ¿ya? 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 pero no te metes así ¿ya? 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 ya vamos te voy a recompensar con tu puré ¿ah? ahorita ¡no hay chico! putas ¡no! 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 ¡tienese por acá por acá mamá! voy a darle un su puré a mi su puré de sardines a mi gatita está cayendo gente creo sí está cayendo gente ven sí sí no salte pero ahí come come como le encanta el puré esa gardinas a esa gata ya comió pero si huele el paso se mueve uy a mi gente ¿juego a escopeta esta partida? tengo perdurado de escopeta ¿va a usar escopeta uno para darte el perdurado? ya ya pero ayúdenme aquí me tienen dos creo va muy bien pero primero déjame cargar un par de curitas uh ya está ya está angoso ahí sí 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 ojente ¿no conocerán algunos streamers que quieran jugar de todo? un poco por ejemplo que jueguen conmigo en las noches wardson cosmo by este otros apex monopolio para jugar ramon ass yo juego wardson wardson también me gustaría también que tuvieran su play 5 para jugar juegos de play 5 pero creo que eso iba a pedir mucho ya ¿ojo? voy a bajar vida en la puerta jajaja jajaja cayó uno yo vi que cayeron cuatro yo vi yo vi dos yo vi dos ¿dónde es el otro? oh la ppsh la sacaron del piso ¿no? mmm follow follow a escopeta miking ya voy a dejar escopeta pero no encuentro una una carrera debería por lo menos un steam jugar wardson no sé por qué escucho apacitón por acá las múbicas parecen privadas a mí me sale puro bot ah sí me por si acaso en la sala de espera dijeron ahí está ingenio así que más ratito de repente más ratito de repente nos caen airdrop is coming the revived flight arrived one minute airdrop has been delivered me down engaging the enemies no sé dónde va under chopper no hay chopper los mejoras al otro lado está la mejora ¿dónde me lleva esteban? están en factory con drop están en factory si 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 hay drop también mejora encima también hay chopper están lo mismo de la partida anterior los tele el oso a veces juega con cafe y brandon y consejo de ruedas ah no sé quién es pero me parece genial que vayan a mí me gustaría ser dos hombres y dos mujeres o al menos tres hombres y una mujer pero una chica tiene que ver para que haya una un mejor contorno uy acá tengo gente no es increíble hay uno te comieron la caja se comieron la caja se me laqueó ¿dónde? se me cerró el juego conmigo donde estoy yo tengo varios me robaron la kill estoy llegando estoy llegando estoy llegando no huevón viene el camión hay andona en patineta lo que es no sé cuántos me vienen a seguir pero no lo puedo levantar este huevón ah el del camión eres tú huevón levántalo 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 yo voy a apoyar puta yo huevón ya se mete vete ¿dónde? 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 conmigo aquí en P.D. Lucío arriba pinta loco va 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 No sé cuántos escopetazos le dio. ¡Oye! ¡Dropa! ¡Adelante! Y ya lo acabaron de agarrar. No, ni se conoce de mierda. Lo habían agarrado. Me acuerdo que subiste y hice un video a Youtube jugando con solo cuchillo y me acuerdo bien de era. Ah, sí. Puse solo cuchillo y la gané. Luego puse solo la pistola solo vs. Quatt. Cuando no había patineta, no había huevaspe que te podías largar. Y puta, me costó la partida pero la gané. ¿Hay caja algo ahí? ¿Hay caja algo ahí? No, no. ¿Dónde voy con este carro? No, no. Oh, esta que se me creció. Escucho. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Viene a la izquierda. Todavía está arriba. Diecordaje está casi listo, eh? Siento abrior. Oh bro, ¿sale una partida con la diosa? Iván Puerto donó 15 panes. Hola bro, ¿sale una partida con la diosa? No te entiendo. Una partida con la diosa. ¿Te refieres al streamer? Pero no creo, a la gente de mobile no le gusta jugar con gente de PC. Casi todos los jugadores de mobile que le digo para jugar no quieren porque soy de PC. No sé si le tienen miedo a la lobby de PC. Pero cuando juega en tablet sí me dice para jugar. ¡El airdrop está llegando! ¿Qué? 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 Si aceptas en jugar con ella, pues ella sí, Messi o no? Y normal, pero la vaina es que tendría que sacar un cola, pero... ¿Qué? Y yo salgo. Ok. A ver... Puta madre, yo no sé qué traba el carro. ¿Qué fue? Uy, estoy dando retro y avanza. ¿Uy qué fue? Escucha a la vial. No hay gente por ahí Que se vengan, que se vengan Me atumbe uno, me atumbo Estoy yendo mal, estoy yendo Llévalo para ver No vayas a decir que yo quiero jugar Donde van a decir que yo soy un huevón que está mandando gente Quiero jugar con otro, no decir ninguna de esas huevadas Que se vengan Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Aquí está la marca, aquí está la marca Yo no sé por qué marcan huevón, esa huevada caga gente Hay otro huevón de acá 150 Lo dejé así flaca Estoy contigo Ya Uy, mano, ese mapa clip Parece que ese mego es Uy, bastante gente en Blackhawk Hay balas pesadas Nunca pensé que este mapa se iba a llenar tanta gente Pide balas pesadas y hay 5 muertos por ahí Si pe, acabo de matar a 4 y está pidiendo balas Me han cagado ese uno Va por las puertas No, yo he matado a los 4 No se pe, tú les has enseñado a bloquear a la barallita Choper, choper, choper Esa es la compil HSP, voy Uff, me olvidé de los que tenemos El NGFO es casi terminado Lanzaron varios De 1 No, tan Mario Mierda, que buen line tengo, weón Weón, de lejos, de lejos Un Uno menos Otro menos Ya, listo Bueno Mierda, que hay Están siendo como 4, que Dios Este drone es tuyo? Ah, es tuyo, weón Puta madre Ese drone que queríamos destruir Era de nuestro compañero, weón Por eso no podíamos destruirlo Si pe, aparece la luz rojita Si, si Pendejazo, no? Dunder contigo, Dunder contigo No, no No se arrojó eso peor, ahorita Ese mapa tiene gente de nivel que evitan Pero ayer jugamos en el otro mapa Y campean más que acá Y por si no lo sabes, todos los top mundiales Se han pasado a este mapa Hay que, hay que, hay que, hay que Va a subir, va a subir Va a subir, va a subir Ya Tanto les costó venir al drogo, weón Está muy puro esta mano No, deja a... Van a subir, weón Si el carro es de 2P y eran 2, ¿cómo vas a subir? Aunque me gusta más el otro mapa Porque en el otro mapa hago más kills Ayer, por ejemplo, jugamos Me estaba haciendo puro 25 kills En Isolet Me tiraron granada Me tiraron granada Está acá, está acá, está acá Me tiraron granada No, 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 no... No, 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 no... No, no tenemos ases Se fue a la derecha, pero estoy destruyendo el carro para que no pueda... Está a la derecha, está en la antena, en la antena. Claro, porque es más fácil para rankear B.M. King. No, no es más fácil para rankear. La misma hueva es el... la misma hueva es el... Si eres malo no vas a ganar acá, ni allá. Y si eres bueno vas a ganar acá o allá también. Está allá. No hay ningún inconveniente en esto. Mi gata se duerme en mis piernas, ¿eh? Me he vestido y me he vestido. Mucho goliak en el otro mapa. Ah, es que le matas y cuando lo matas el pata se va. En sí no mataste a nadie. En cambio, sería más chévere que mates al goliak y muera el que está manejando, ¿no? Ya, pero sí, sí, pero... Ya, mano, le doy paso a quien vendrá. No, no han dicho nada. Ya me salía. Vamos a dormir también. ¿De cómo sigues hablando? WTF? Se mudea siempre. Siempre. Últimamente estaba viendo Instagram. No, yo voy a descansar ya. Voy a verte desde mi camita. Pasa la copia y la hs, voy. Te vas a tocar viendo el link. Ahí está. ¡Claro, pe! Ahorita quiero bañarme. O te corto el string y te meto un duchazo. Estoy muy caliente. ¿Me he vacunado? Wano Rock. ¿Qué es Wano Rock? Ah, voy a dar pase de batalla, ¿verdad? Llegamos a los 300 likes. Ya, gente. Pase de batalla. Miren, la contraseña va a ser... 1, 2, 3, 4. Yo... Todos a gran... Todos... Escóndense en el mapa. ¿Ok? El último en morir se lleva el pase. No tienes que matar a nadie. Solo esconderte de mí. La contraseña de la sala va a ser 1, 2, 3, 4. Voy a esperar 5 minutos. Pase de batalla. ¿Alguien puede decir? Pase de batalla, por favor. La contraseña va a ser... 1, 2, 3, 4. Ser espectadores y en solitario. Solo tienes que esconderte, nada más. La contraseña está ahí. 1, 2, 3, 4. El último que yo mate se lleva el pase de batalla. ¿Va? 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 Sabla por pase de batalla. Solo sobrevivir... Sin matar a nadie. En el ca news. Mira, estoy que doy pases de batalla El que no entra, ya Para que no digan que no doy Gracias por ver el video Son top globales porque juegan blackout Dúo en primera persona Lo mucho encuentras dos Dúos reales Y de ahí con puro bot Por eso suben rápido de rango Ah, eso sí, no sé mi quina Vamos a dar pase de batalla Gente, venga, venga, venga Vamos a dar pase de batalla Go, 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 go Uh, gente, están las bolas que batallan Toque No se pongan mi porpunera Esa hueá sí me va a enojar mucho No me gusta que se pongan el tag de MIP sin serlo Miren una gordita se acaba de dormir acá Esta es una gordita Duerme nomás, pero si es ahí Duerme, duerme, duerme Duerme nomás Tú tranquila, duerme ¿Qué quieres? ¿Quieres algo para echarte ahí? No, no No, no pasa en link, weón En link no pasa, weón Porque después este Va a entrar gente que no sabe la No sabe la Y vamos a hacer algo rápido Para dar el pase Ah, la zona tiene que venir rápido Les voy a dar 200 de vida Ah No va a valer el potenciado Ni médico Ahí está ¿Qué fue? Hola, suda Acá fue regalando un pase de batalla Recuerden que la contraseña es 1, 2, 3, 4 Tengo su mano Ah, el pase Estamos regalando Solo sobrevivir Sí, el último que sobrevive Yo voy a estar matando a todo el mundo Yo voy a estar buscando a todo el mundo Voy a estar buscándolos Y el último que yo haga la kill Él se lleva al pase de batalla Ahora, si quedan 3 Yo mato al segundo El segundo Quedan 3, ¿no? El primer lugar quedo yo El segundo se suicidó solo Y el tercero lo maté Como el tercero lo maté Es el último Ahí queda Tienen que dejarse matar Tienen que dejarse matar Bueno, la mando creo Nadie quiere entrar ¿Cuál es la dinámica? Sobrevivir nada más Sin matar a nadie Nunca dije que todos serán así Pero la manera más fácil Subir el rango Ah, creo que sí ¿Qué pasó, bebé? Esa la me gusta En donde no utilicemos violencia Ya la mando en un minuto En un minuto la mando En un minuto la mando No vale matar a nadie Un minuto y la mando Alex Rex Reza por seguir No se olviden No se olviden que los que no han compartido Y no me siguen la página No van a recibir su pase Por más que ganen la sala Si ganan la sala Y después me siguen No va a valer su pase de batalla A mí en el historial Pongo tu nombre Y me sale cuántos días me sigues Desde qué día Desde qué hora me sigues Así que antes que la mande Sígueme Y dale like Comparte Solo es esconderse Nada más Voy a repetirlo acá Solo es Esconderse Y Tratar De que Yo no los Encuentre Listo, mi king Les la mandamos Un pase de batalla Para uno de ellos Trece Bendy 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 Gracias por ver el video. Este no es un fútbol fútbol. Usando la tecnología avanzada, construimos un lato protéctivo que mantiene nuestros jugadores seguros. Introduzco el vertex shield. Excelente! Excelente! Puedes agarrar las placas. Hay que bajarte, ahí sí. Recuerden chicos que todos tienen que esconderse de mí, y el último que muera se lleva el pase de batalla. Tienen todo el mapa para esconderse. Solo tienen que esconderse. Tienen que esconderse. Hay varios, ¿no? Uy, mano Lo mataba ahí Era un clipsazo Oh, recuerden que Puta, creo que ha entrado gente que no ha entendido la dinámica Almost ready No digo que hay llamas que entran No entienden la dinámica Jota, que este sí es el real guano Este sí es el real guano Eso no hay duda Bebé, ponte acá Ahí, ponte ya, bebé Matamos a Wonderplay Hay que bajarte Es tan fácil que es esconderse No, no se esconde This is her la... This is her... To... Gracias. ¿Qué pasó de Wano? Wano de cubanos. Gracias. 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 ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hablan? ¿Qué ha pasado? Están concentrados. ¿Están con sueños? ¿Qué ha pasado? Muchísimas gracias. Cuénteme. Ya no les dejan entrar las sirenitas. ¿Ahora ya no te responden? ¿Qué ha pasado? ah se ha caído gente acá, creo o no o no, nunca lo sabremos hay buenos con escopeta ah mierda, te da 3 de esas huevas oye, está cagado esta habilidad te da 3 mierda está muy bot mira, acaba de caer un drop acá atrás un guano lo agarró puta, tenía escopeta puta, no me fijé yo me encuentro yo me encontré hoyo del oso ¿de qué trata la dinámica? solo esconderse nomás yo voy a matar a todo el que vea puedes moverte todo lo que tú quieras pero si te encuentro y te mato, pierdesme el último que yo mate ese men se lleva el pase de batalla está facilito llevarte el pase de batalla es esconderse nada más no es nada tryhard lo hice como para cualquier persona pueda jugarlo o sea, no hay necesidad de saber jugar solo tienes que esconderte está fácil, no es tranca pero la vaina es encontrar los pedón y se lleva el pase de batalla hola, Ranel, un ninja en concentración la partida Pimikin parece que tenemos un guano por acá mano, yo tengo la Type-C tier la caja se lleva el pase de batalla uy, Mikin, tienes que abrir tu mapa aún no me vio, creo era que te escondas nomás, Mikin y todavía va con chopper no veo a nadie es que anda de humilde regalando pases hola Carolina Vázquez, saludos ¿qué quieres, te ve? pero te acabo de dar comida y agua duerme ahí nomás, mi duerme ahí nomás, porcioso ajá, duerme ahí si dormí encima de mi posero de teclado voy a hacer un poco breve hoy día me dio penita le estuvieron metiendo inyecciones agarro, no agarro, no dirigirle o sea, chucame te voy a seguir hijo, te voy a seguir uy, mano me voyví de botón, me voyví de botón me voyví de botón me voyví de botón porque si no el mataban me voyví de botón En vez de presionar cambio de asiento, me presioné el botón de salir Tiró su chopper En la zona final va a ser la baja ¡Pum! ¡Mate a uno! ¡Pum! ¡Chazumare! ¿Qué sería, no? ¡Miren! Mi bazooka se va a recagar solita mi bazooka ¡Uy! ¡Huevón! ¡Uy, ya te vi, eh! ¡No, huevón! La caja se va a caer ¡Airdrop incoming! ¡Airdrop has been delivered! ¡Ahad! ¡Vamos! ¡Mi raza esperaba lo que contesta! ¡Cos, cuidamos! Ta puta, si eres médico, él puede ser saludable ¡La mamá ha Creation! ¡Y la mamá! ¡Necesito! ¡No! ¡Fuera de ti Nueva croque La princesa igual cuando venga la siguiente zona y que va a ser chocolatada de makanaki makanaki ah makanaki es el que se parece a makoto ah 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 aquí se les tiene dicen diablo loco gente les agradecería bastante si compartieran el stream y me dejaran su like y su compartida uh para llegar a más gente estamos regalando pasecitos de batalla por si acaso la única condición es que sobrevivan hasta el último ah ahora vamos a ver si se acaba la partida uy huevón puta le iba a cagar le iba a dejar sin pase a todos suave ah � No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué habilidad tenías, defensor? Miren, una chinchita. Mitad chinchita, mitad boca. Mitad chinchita, mitad gata. Uy, la cámara. Está medio raro la cámara. Se ha empañado un poco, ¿no? Bueno, gente, una pública más y me retiro, pues. O seguimos toda la tarde, como quieren. Estaba chévere la dinámica. No se olviden, el que ganó la sala me escriba a la página. ¿Hay más salas? Si llegamos a los 500 likes, se regala otro pase de batalla. Solo falta 100 likes. Así que depende de ustedes. Compartan para regalar otra con la misma dinámica. No, puta madre. Eso va a depender de ustedes ya. Si ustedes quieren otro pase, dejen su like. Y si vamos a 500 reacciones, otro pase. Todos los días vamos a dar pase de batalla para los seguidores. Al menos interdiario, sí. Yo creo que tengo COVID, así que me voy a revisar mañana. Aunque ya sané, pero voy a revisarme. De repente, mañana o pasado no prendo. No voy a tener chequeos. Ojalá no sea COVID, mano. Y todo se tranquilo. Me voy a estar a clase de la CBR. Leí tu comentario un poco tarde, Miki. Terminando la partida, te la muestro, ¿va? Dale mano, vengo llegando. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Saludos, Miki. Un abrazo, Miki. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miki? ¿Qué tal tu día? ¿Por qué recién llegas? ¿Has estado trabajando? ¿Has estado trabajando, Miki? O te sigo a las sirenitas, mía. Te sigo a las sirenitas a bajar estrés. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás, Miki? Bien, un poquito de salud, un poco rara, pero ojalá no sea nada grave. ¡Me mías, no mías! La comprando... Y no! Ejín a otra sala para que gane el parcel de OT Va, espera, déjame terminar esto Uy, mano... Estamos... Que puto frío Creo que va a venir demasiada gente, ah Ya no te digo... Es triste No, ni un arma... Ni una cura aún... Ahí está, una curita Están arriba Que puto frío Conmigo Por qué hago esa huevada yo? No, huevón... Se te lo se te... Las herramientas bajan muy rápido Lo dejé sin nada, no? Pero está bien... ¿Y desplacás? Así, no? Así, no? Hmm... ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Dios mío! ¡Me demoré en llegar ahí aún! ¡Defaz! ¡Tiro! ¡Qué es tu mierda! Puta, le he dejado... Dunder, ¿cómo no le vas a dar ni una bala? ¡Eres un pendejo! ¿Cómo que no? Le pegué una Se metió acá en el hueco ¿Qué mierda Slider? Le pegué una vienda en el aire... No, weón, yo le metí 30 balas de la K-47 o más, creo... Esto da un beso... Le pegué un cañón dorado de escopeta El chopper ya era la mejora... Voy para allá... ... 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 ¿Qué fue? ¿Se tendo? ... ... ... ... Darlene se quedó dormida Mi celular está adentro, quiero tomarlo en la foto Voy a tomar una foto ¿Va? ¿Va? Sigue durmiendo, preciosa, sigue ¿Te levanté? Estaba adelante Ya se puede No, estoy yo en el tronco 32 de pedo ¿Qué campero? Hola camperitos El vuelo revivado va a llegar en 1 min Me voy a quedar como hay 15 segundos Hay gente ahí a la izquierda y a la derecha Vamos para el drop Oye, cuidado, te vas a caer bebé Sí, sí, voy a caer ya Ahí están, hasta que disparan No, no tienen listo Gracias a mí La izquierda ... ... Claro, se me me guía Claro, de nuevo Yo también ¿Qué querían hacer estos hijos? ¡Huebón! ¡Médico, médico, médico! La punta en la cabeza ¿Nos manda Magic 10 personas? Pero sí ¿Qué? ¿Nos manda Magic 10? ¿Quién es Magic 10? ¡Ah, me han hosteado! ¡Gracias a Magic 10 por el post! El ataque está Ty y saca la mierda. Oh, weón, un beso de ahí. Bueno, weón, le estuve apuntando hace rato. Hay un... Oh, el otro se me la dio. ¿Me lo quito? O me parece... Me lo quito, weón. Ahora weón, weón, ya te cagaste. Oh, no, no, me lo ha quitado, acá está. ¿Tienes patineta, Mekin? No, no tienes patineta. ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Lo mataste? Pero ese no es el Knight. Uy, ahí, ahí. Ahí ya está. Sí, ahí ya me di cuenta, ahí te lo voy a matar, Rekin. Host de Koss. Koss no me puede hostear porque lo tengo dañado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Invisible. Sí, sí, sí. ¿La mataste? ¿La mataste? ¡Sí, sí, sí, sí! Qué tonto. Qué tonto. No lo mates, no lo mates. Hay que bailarlo, hay que bailarlo. Pero es muy tonto, man. Muy tonto, man. Aaaaaah no le- oye Puta el árbol Ese árbol lo salvó weo no lo vi por el árbol weo Se me falló balas por ese árbol de mierda Hay un Steam que copia tus frases Ah debe ser Que juguetes de franquero? que se quiere pro player? Toma hijo No tiene potencia No tiene potencia No tiene potencia Ya no se había vuelto pinkies No, si es normal No tengo nada en contra de el Pero me olvido desbloquearlo Uy para desbloquearme da hueva Ya por ahi no todo dios Lo desbloqueo Trono Trono Ya Todo dios De abajo Y aqui esta en 220 220 220 Si 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 No lo veo Acá esta adelante 230 230 230 Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Alla esta mira puta chapo carro el cabrón Acá tengo pozos Son pozos Unos Dos bolos reales Oli mi Ramirez Mi Ramirez no es la que estaba en IG Y que le ha gustado Yarot No 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 Tengo el mejor del mundo Ay ay Franqueritos a mi? El franquerito a tu costado Mátalo si quieres Mátalo si quieres Pero El franquerito a tu costado Mátalo si quieres No sabe jugar No lo mates 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 Por acá se fue, mira, acaba de agarrar este drop, por acá debe estar Acá están, uy, acá es un marido No, me bujeé, weón Esta madre, un medio pantallazo azul, weón Que fea huevada Esta madre Madre, medio pantallazo azul, moto, todo ¿Qué has mordido tú de cable, weón? Ah, preciosa ¿Qué has hecho tú con los cables? ¿Por qué has hecho que se me apague el APC, bebé, ah? Dice que no tienes la culpa Pero no lo hagas, ¿ya? Si no me vas a dejar sin vistas, ¿ya? No hagas nada, no presionas los cables, pues Si no se me va a apagar el stream nuevamente Se va a hacer carapulcre, si no, ah? Sopa, sopa de gato ¿Ya no? ¿Has eso? ¿Ya? 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 Merecieron la parrilla No Mira, titan, no Alas, no jodas Me reinició todo el No, weón ¿Me reinició todo el juego? Mira, me votó hasta de la cuenta No, hombre, weón Me votó hasta de la cuenta ¿Qué fue? ¿Me votó? ¿Qué fue? Puta madre Me votó de todo, weón Así pasa cuando me baneo, dice Me apagó la PC, weón Pero como tengo el Como tengo el MV2 nuevo Del nuevo disco Se prendió el toque ¿Qué fue, Dunder? ¿Te mataron? No me escuchan Ah, la se puso en inglés, weón Oh, Wander, ¿te mataron? Me gusta Estamos jugando con Enel y Arot Bueno Bueno, tenías el micro en todo, weón Y te estaba diciendo Y no leíste No, sí sabía Sí sabía Lo que pasa es que se me apagó la PC ahorita Se me salió un sonido de Y se apagó Dunder dijo que fue a dibujarte al baño Muerte, muerte, muerte Bienvenido a Blackout, soldado El match está empezando Oh, puta, tengo ya el Wander Y tú eres el nuevo Jumplider Buena suerte Soy el nuevo Jumplider Gracias, misión Gracias, misión Gracias, misión Gracias, misión Al chavito le tumbaron el string al mismo tiempo que a ti ¿Y si? No Ahora Los otros Wander Sí, güey, me lo reseteó todo el juego Incluso los idiomas están en inglés Tus gráficos Tus gráficos Tus gráficos los tienes en los más altos Sí, güey, se van a quedar Ganamos este lugar Son de construcción Son de horas y los reinicio Sí, güey, se ven Las sombras de hasta de los que caen, güey No cayó gente, creo No cayó gente aquí, creo No cayó gente aquí, creo ¿Dónde está la sombra? No cayó gente aquí, güey, no reinicia Sí, güey, está en ultra todo Por eso entonces me va la... Ya, ya voy a reiniciar Para que no tengan las cosas Para que te matan En ultra todo Por razón veía hasta las sombras Yo a todos los veo como bochitos Gatita blanca es bien resentida en chincha Güey Gente, el dios ya lo... Ah, el chavito le tumbaron el mismo tiempo Sí, no sabía Oh gente, me da gusto que... Me da mucho gusto que ahora Tengo más vistas Y ahora tengo más likes Y más reacciones Más comentarios Incluso hay gente antigua Que está volviendo a venir Puta, está chévere el stream Voy a ponerle más empeño, ¿ya? Así como estoy ahora Hablando bastante Le hago comentarios Ahí estoy aquí Oye, qué fallo ¿Los mataron a todos? ¿Los mataron a todos? ¿Por qué no me cargan la partida? Oye, ¿me escuchan? Oye Oye ¿Nos mataron a todos? Ni cagando ¿Qué? Puse iniciar juego ¿Qué? No me salió el botón de reconectar O el cota cagao ¿Vas a reconectar o no? El cota cagao No me... No, no me dejó reconectar huevón Me decía iniciar juego La siguiente partida Inicio y me reconecto huevón Está cagao el juego Ay, ay Tu PC, Juan Bótalo Seis mil... Siete mil dólares Me cuesta una PC de gamer Ahorita la Top de top ¿Cuánto gastaste en esa que tienes? En la que tengo cuatro mil ¿Pero la armaste tú o ya venía armada? La compré en partes, y un pata la armó Oh, ya La zona segura está colapsando Los antiguos siempre estuvimos ingenieros dos años, viendo que eres el mejor leyenda Rander dijo que alguna vez iba a jugar conmigo Pero jamás duró Estaba en las batallas La chica llamada Mira ¿Está atrás del huevón? ¿Está pantallando o qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué dice? ¿Quién era? Pero no se acuerda ¿Se acuerda? Que mataste... Que yo te dije Que mataste a él Te va a llegar toda la moneda Ah, no creo que sepan de ahí Porque ahí es un culo de partidas Y aquí ha pasado Pero si demoraste en darle a la otra partida No ¿Se le habrá dado de uno? Muchos estamos desde otra página Solo dos, papá del pollito Papá de los pollitos ¿Por qué pollitos? Ah, porque eso me pagan los equis Ya vine la zona Muy bien Vale la pena 47 Ahorita no vale tanto la 47 Está buena, sí Pero no es meta Actualmente no sé No me sigue Yo que pensaba regalarte a Messi Aguanta, Aguanta, Aguanta Aguanta, Aguanta Aguanta, Aguanta Aguanta, Aguanta Aguanta, Aguanta Aguanta, Aguanta, Aguanta Aguanta, Aguanta, Aguanta Aguanta, 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 Aguanta Aguanta, 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 Aguanta Aguanta, 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 Aguanta Aguanta, 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 Aguanta Gente, al bot del chat le digo Dunder o Geroth? Le puedo cambiar el nombre. Ponle Guanoroth. Guanoroth, weón. Guanoroth. Guanorbot, Guanorbot, Guanorbot. Cristian, gracias por seguirme. I can drop, I can drop, I can drop. No, 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 no. Pero tiralo, Peña. Eh, lo tiró. Bueno, bueno. Oye! Arambas! No mastiquen los cables. No, 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 no. Bebé, no mastiquen los cables, por favor. No te quiero, no quiero amargarme contigo. Ya me has apagado la PC ahorita ya. Si te hubiese tenido el año pasado, cuando era renegón... Tienes juguetes, no. Cogetes tienes, no. Sí, sí, estamos, estamos. Ahí está. Si te hubiese agarrado el año pasado, cuando era renegón, ahorita estarías en la sopa ya. No. Van a usar su fusil para darles balas. Yo tengo de visible. Pero, pasa, pasa, pasa. No, ya tengo. No, ya tengo. Ya tengo. Ah, madre que mierda de la cagada. Está en Riverton, Riverton. ¿Dónde caemos? Tienes juguetes. Tienes juguetes, no. Sí hay, weón. Si está falta el weón que no estaba pandeando. Ay, ay, ay. Ya, 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 ya. La gente quiere jugar con tu rataza. Danderot, me dice. O ya no entraste a jugar que fue. Ah, verdad, es que es de Eagle, weón. ¿Qué no estaba estudiando? Puta, Mario. Uy, a Kronos lo mateo. De un francazo en la Mitra. De un francazo en la Mitra, weón. De un francazo en la Mitra, weón. Lo mate a los dos, lo mate a los dos. Puta, que aquí yo soy muy boss. Puta, madre, weón. Dos veces, weón. En el techo, está en el techo. Formas pendejas de robinar. Está en el techo, el pata ese. Ajá, ese. Es bueno. Qué tonto. ¿Qué dijiste? No digas nada. Qué tonto. Me dice qué dijiste, yo lo repito. Gracias, man. Me dice un cargador ampliado. Uy. Exploté el carro a esos que iban con el antílope. Repito, dos cargadores. Qué tonto. Qué tonto. Qué tonto. Qué tonto. Olé, saqué la mierda. No tengo patineta aún. Qué tonto. Puro bueno, mano. Otra vez se le exploté. Le exploté la moto a ese. Están en 20. En esa casa como roja o anaranjada. Aquí está el fondo. Está jugando con bots, weón. No sé por qué la gente se cree así. ¿Dónde está? No lo veo. En esa casa. Ahí está. Atrás mío, atrás mío, atrás mío, atrás mío. Miren en 200 ustedes. Ok. Te bajó, te bajó. Uy, mano. Qué asusten, soy una cosita bárbara yo, mano. No déjame lúte. El zumero. Son dos aquí, huevo. Vengan. Me diste el cargador ampliado. Miren, vete adelante. ¡Me voy a apelar! Está bueno No debió caer ahí aún ¿Murieron todos? Yo maté a tres Yo maté a un Eso murió a uno No puedo creer que esté ganando con los guanos Dunderdog, sí que ya me lo dejó ese Muy buena, sí que... Hola, Juan Daniel González Un saludo, Mickey, un abrazo Uy, yo pensaba que... Que Miss Ramírez era colaboradora, pero no es así, ¿eh? Puta, hacer humildad con esa gente, ¿eh? Alguien mande 5k de estrellas, quiero ver a un perreito Gente, 5k de estrellas, Miss Ramírez les va a mandar un beso a ustedes Nadie manda 5k de estrellas, este, Miss Nadie se es tan bravo Le di, le di, le di A ese que está a tu costado, este, Yaroth le di balas Le di, le di un francazo le di ¿Lo mataste? Está atrás tuyo, atrás tuyo Tocado, 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 tocado No, falta, falta, todavía Un bot, güey, aún Aún Yaroth era ¿Vale la pena comprarla acá con un instante de broma en CP? Por fin... Más o menos, te recomendaría... Yo ahorita, por fin, la Type la prefiero más que todas las armas Está muy buena Al fin alguien con cultura, dice Polo H Polo H Ay, la escudo Regálame una colaboración Puta, ese Kronos lo mandé a su casa, mano, a comprar pago De húndalos en peón Todavía hay gente, todavía hay gente, todavía hay gente Un balazo en la Mitro ¿Dónde está? Aquí conmigo, conmigo No, ya los escucho por allá, no No estoy siguiendo, no estoy siguiendo Bebé, ¿qué haces? Bebé Ahí va en una moto Va en una moto Va en una moto No hombre, es puro bot No, va en una moto, güey No, va en una moto, güey Los bots también manejan motos, güey No, ya estoy matando, voy Y ahora tiene otra gente Va cayendo un Virgen Está ahí debajo de la torre Jota, que soy gozo hasta para manejar este carro Jota, que soy gozo hasta para manejar este carro, no No, no 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 no... Y entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Cuatro de los arreglos Oye, ¿dirigible ya no? Puta, ya va a terminar partida, weón. ¿Qué iba a hacer con el dirigible de mierda? Estoy guando, rojo. Que si choque, mano, ya la cagó. Puta, yo manejo este carro como si fuese moto. Me dicen que es tranca manejar. ¿No flores? Trabajé como 13, le pegué en el pie. Uy, le di mal. Estoy como muy confiado. Estoy como muy confiado, muy confiado. Oh, qué tonto. Estoy como muy confiado, me quería hacer. Te puedo hacer un maruchan con Valentín, dice. La type 25 sigue estando suculenta. Todavía iré a desenvolver mi viejo. Estoy viendo jugar suculenta de 25. Ah, la type está muy buena. La type que yo uso, al menos la type que yo uso, tiene muy bajo control y muy baja precisión. Se mueve bastante para aquel que no tiene puntería. Gente, regállame su like y su compartida. Gente, ¿seguimos otra partida o nos retiramos? O ya quieren irse a dormir ya, o cortar ya. O ayer me voy a irme a bañar ya, güey. ¿Por qué no has querido jugar ya? Otra hora, güey. ¿Qué fue? ¿Mañana noche meas? No, mañana no. Fin de semana, sí. Ah, tú eres músico, ¿no? Sí, feo. Puta, qué feo esa vida. Otra, otra. Sí, vamos a jugar otra, vamos a jugar otra. Hay 20 personas que no me siguen, güey. ¿Qué fue con esas 20 personas? Yo sé que son haters. Vuelvan a ser seguidores, mano. Van a aprender mucho acá. Hacemos chacote y más. Lo que pasa es que el día de hoy no he comido muy bien y no he dormido muy bien. No sé si han visto mi historia de Facebook, pero mi gata ha estado puro a chistes, a chistes, por qué no he dormido. Y toda la madrugada ha estado llorando y no me ha dejado dormir toda la madrugada. En la mañana también. En la mañana sí se durmió el jato, a las 6 yo también me quedé jato, güey. Dormimos hasta las 10, puta, dormí 4 horas. De las 10 me dañé, me limpie, desayuné un poquito lo que había. Y a las 11, 12 lo llevé al veterinario. Al que le ayude me quedé una hora ahí. Después de eso salí a hacer unas cositas. Luego volví en la tarde, estuve con mi papá haciendo unas vainas de la empresa, de carros también para pagar. Luego en la noche salí a comer con mis padres, de ahí vine para acá. Venía bastante gente. ¡Ah, cochecau! ¡No, me caí! ¡No, no! Pues déjame algo, güey. Me agarras, me agarras. ¡Uy, patineta! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Hasta que soy bravo, escapando de mano, papá! ¡Halamos! ¡No, acá hay otro! ¡Y en placa azul! ¡Háramos una placa azul y no vamos a curarnos! ¡Eso! Voy a ponerme duro de matar, me voy a poner. ¡No, me joda, güey! Son tres, son cuatro, güey. ¡Qué fruta madre! Yo sí soy bueno. Soy bueno para meterme en tres, güey. ¿Y ahora estás matando a dos bots? ¿Y? ¡Puta, es lo que hay, no! ¡Lo que me sale, no más, güey! ¡Qué fruta, güey! ¡Cuatro, güey! ¡No, bueno! ¡Mataron a Dando y ya se acabó la partida! ¡No, yo me metí en cero sándwich, güey! ¡Es que tú sí debes cerrar, güey! ¡Hasta arriba estás, no! ¡No, estoy en el primer piso, yo, güey! ¡No, me fui a tirar y no! ¡Pero es que Yarochi es pendejo! ¡¿Por qué subes por ahí, güey? ¡Es que no habías de dónde estás! ¡No, yo qué iba a saber! ¡Escaleras! ¡Hay un lazo! ¡Hay una cinta para ir a su tío! ¡Pues se piensa que se va a ir de mí, no! ¡Cincuenta segundos! ¡Cincuenta segundos, güey! ¡Pero tengo que ver que no me ha mencionado! ¡Mira, ahí tienes el atentor, güey! ¡Ahí tienes el atentor! ¡Pera, espera, déjame! ¡Hay uno ahí metido! ¡Pero que te puede estar esperando! ¿Qué hay? ¡Ese casco me está allá, güey! ¡Oye! ¡Pero que mi cuerpo ya estaba muy adelante, güey! ¡Mi cuerpo estaba abajo, ya! La hueva AP de jugar con latencia alta, güey! Si tuviera 15 de MS, como los... Eran dos Como los streamers de México, mano Mi cuerpo estaba abajo, ya, güey, que mierda Yo puedo ir por la placa de DANDE DANDE siempre muere, güey, no Es que hay que tener también cabeza para dónde andar, güey Yo siempre, yo siempre cuando voy a lootear, looteo al bordes A los bordes de las construcciones Porque si me queda una bala, pling, me tiro Precioso, ¿dónde estás? ¡Oye! ¡Eres el nuevo líder de jumpa! ¡Buen provecho! ¡Eres el nuevo líder de jumpa! Voy a dar miedo a moverme, porque como la gatita pesa poquito ¡Oye! Voy a traer bastante agua, ya, para seguir Está quemada el calor ¡Uy! ¡Quien seguí! Déjame el salto, güey, porque por si no viene rápido No, voy a demorar, despídense, hermano Yo sí me voy a amargar, de verdad, contigo Si estás así con los cables Dale, a ver ¿Con cuántos sms estás? ¿Dónde? 68 ¡Vamos allá a México! Voy a ver cuántos sms ¡Ah! ¡Ah! Matatangla ¡Ah! ¡Ah! Yo no juego a 40, te... ¡Ah! 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 Yo tuve 40 ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta que tenía como 500 megal! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Action! si no viene gente y están deslizando ¿y es que son los animales? El Su commune El Suambo se encuentra suной el Suambo y el Suambo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué eres tan grosero, manco? Son cuatro y no pueden, triste Manchiño Manchiño, manchiño Hmm Ya no hice Me enfermo de nuevo por tu pulpa Tango, vas a ver, yo todo Tengo limpio y metes el hocico donde cómoda Si no me enfermaran, normal No sé Intoxicaste, weón La vez pasada, este, metió su hocico en el chavo, weón Y desde ahí me sentí mal, weón Si no, normal Ah, fue hace como tres, como tres días, no Claro, weón, fue reciente, weón Si, si me acuerdo, te dijiste Esto, weón No Hola, damos préstamos ¿Sabías? No 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 Ella, cuando hace popó Y cuando hace Sus necesidades Yo siempre le limpio toitito Las patas, la cara, el popó Todo, todo limpio con este ¿Cómo se llama? Con pañitos húmedos Pañitos húmedos Pañitos húmedos Ajá Incluso le mejora la vista Airdropa es de clínica Eh... Weón, se... Su comida está a 25 dólares Oh, no Palas pesadas también se tiene Palas pesadas? Palas pesadas? Placas? Y alguna placa que te da Y... Toma Que recién has caído o que verga? Espera, pero vamos a cambiar de arma Ya Ah, mira, hidropa ahí al costado Igual ya no es real Igual ya no es real Igual ya no es real Aquí, gamer, estos Ya, ya, ya me murió Oye, unos patitas ya, mira Vamos a jugar a ata, bueno Airdropa es comin' Esa drop que está ahí afuera Yo lo agarré Yo lo agarré Yo lo agarré Yo lo agarré Ahí está en finca Yo lo agarré cuando lo agarré El gato está más nutrió Yo lo agarré Lo agarré ¡No! Ay, espera, espera, espera Mira, dale, dale Ah, está que dispara a un bot No hecha que estaba practicando. ¡Está madre! Me da miedo que me enferme de nuevo. Y lo peor es que tome el agua. Lo rico es que lo tengas en un termo que quede alto con el tono. En el vaso es alto. No sé cuánto tiempo tiene la gata, pero parece que esta gata va a ser grandota. Mi vecina tiene una gata blanca. Uy, acá, ¿qué gente? ¿Qué gente? Son reales, son reales. Puta, ¿vamos? Si son bots. Ah, no, si son reales, ¿vamos? No sé qué, no sé qué. No sé qué, no sé qué. Trotaba el chopper con una bomba, güey. Paci Gaming, ¿quién es Paci Gaming? Ese faltaba, ¿sí? Se había dicho que faltaba un Kaki Cup y el... Ya están, güey. Puro tos mundiales nos toca, mano. Saca Gaming, este llamado, ¿eh? Saca Gaming. Miren, me quitan el perdurado, güey. Cagón, eso. Hoy saca la mierda, está ahí, güey. Demasiado. La comida que le compró tu mamá de la gata fue de 25 dólares el kilo. Puta, nunca en mi vida había comprado una comida tan cara para un animal. 25 dólares el kilo, me joder. Y una carne, vale eso. Sí. ¿Cuántas libras tiene un kilo? Libra, Libra 300 debe ser, Libra 300, güey. Eso vale... Eso vale un costal completo de Purvinus. No, dos libras, dos libras, dos libras. Dos libras es un kilo. Dos, doscientos, güey. ¿En soles cuánto es? Cuatrocientos. Cuatrocientos. Ah, no, cien. Imagínate que acá un menú para una persona cuesta diez soles, güey. ¡Airdrop está llegando! ¿Cuánto está un menú ahí entonces? Como dos dólares. Dos dólares, no. No, tres. Tres, tres dólares. Allá en dólares igual que acá, prácticamente. Dólar acá está en cuatro mil setecientos cincuenta más o menos. Ah, acá ya bajó ya. Estaba cuatro, ahora está tres ochenta y cinco y está bajando. Pueblo, usted está que sube el de ustedes, ¿no? Pues, ha bajado doscientos pesos en los últimos cincuenta. Aquí está el cincuenta, güey. Estoy esperando a que baje más para comprar por dos. ¡Pum! ¡Dormido! ¡Pum! ¡Dame! Toma, ya lo trae. Toma, ya lo trae. ¿Se mueve? ¡Está buena! ¿Cómo se va a jugar ahí en MS, güey? ¡Pum! Espera, espera, voy a probarla en el bot. Espera, espera. ¡Ah, Dios mío! ¡Saca la caca, güey! Sí, güey, vamos a sacar la caca. Mira, ya está el último. Mátalo. ¡Pum! ¡Aj, este M4 está puta del culo! ¿Qué es la que me pasaste, güey? ¡Uh! Por eso te estoy diciendo que no está meta, pero... ¡Gah! Oh, gato, hasta que me comienza a hacer más agua. Bebé, me has contagiado de algo, creo. Voy a tomar más agua para que se pase. ¡Gah! No, gracias. ¡Oh, gente! Yo tengo agregado a Jackets. Hay un streamer que se llama Jackets MXFB. ¿Qué fue con Yarrot? ¿No, Juan? Jackets. Oh, ya fue, creo, güey. Voy a descansar, güey. Para mañana hacer un stream largo. Dale. Va. Voy a quedar mal. Voy a quedar mal. Gente, gracias por las reacciones, sus comentarios, por estar aquí. Gracias por apoyarme. Todos. Y gracias a mi preciosa darling, que siempre me está aquí en el stream acompañando. Aunque ya se quedó dormidita. ¿Viene? Saluda, güey, gordita. Mira. Mira esa panza. Mira esa panza. Mira esa panza. Tú ya habías venido flaquita. Habías venido. Habías venido flaquita. Había venido. Ahora te he hecho una cerda. Eres mitad gata, mitad cerda. Ahí es una lanchina. Chus Rosales dono 50 panes. Saludos en New York. Ojo, Chus Rosales. Gracias a los New York. Y eso era de hombre de inmigración. Activo. ¿Qué fue? Bien. Hola, Jorge. Soy López Meléndez. A ver, les paso la alarma que estaba usando yo. Ahí está. Está Got. 10 de 10. Top de tops. Te falta un like para las 450 reacciones. Un like, un like, un like. ¡Uy! ¡Un like! ¡Ay, disculpe, te levanté! Disculpe, disculpe. No vuelvo a gritar ya. No vuelvo a gritar ya. Duerme, duerme, espichosa. Gente, falta un like. El HS que estaba usando era esta. Ahí está la Headshot. La HS. Y Chus Rosales. Gracias por esas 50 estrellitas, Mekin. Muchísimas gracias por esas 50 estrellitas. De verdad, muchísimas gracias. Ojo, Alberto Vasquez, se va a dejar tu like. Vamos a ver una privada, ¿eh? Vamos a ver una privada. ¿Está el narizón acá? ¿Va a ver con el narizón? A ver. X, X, cos, X, cos, X, cos. ¿Qué raro no haber analizado en una privada? ¿Está Roma? X, cos, X, cos, X, cos. X, cos, X, cos, X, cos. ¿En fin de mi marco? Jenny Enigma. ¿Qué? ¿Qué creen mis ojos? X, cos, X. enigma después de todo lo que ha pasado bueno yo no sé nada y ahora me sorprende la gente ¿dónde están? ¿qué? ¡y ahora, hermano! ¿qué? ¿la acaba de...? ¿qué? ¿biste donde me...? ¡a sumarle a la gente, hermano! ¡y ahora! ¡no lo puedo creer! ¡no lo puedo creer! Me recomendaron estas pastillas para mejorar la vista Y nunca las tomé ¿Por qué? Porque yo tengo el Sharing Amp No me sirve ¿Cómo puedo entrar en la privada? Entrando, Bambi King Entra en la privada, no es mía Quería saber si estaba el narizón para jugar Con el narizón quería jugar ¿El narizón está en stream, gente? A ver, vamos a ver ¿Está en vivo Adkos? Oye si leo, oye si leo A ver ¿Cómo es stream del narizón? Hay cos, o no, cos creo era, ¿no? Gente, me dio COVID Prenderé cuando me encuentre mejor Mientras comencece ahorita mi nombre Ah, le dio COVID también al narizón A mí también me dio COVID, güey Pero yo me sané en un día Aunque sigo mal Aún no estoy tan bien Oye, a todo el mundo le ha dado COVID Bueno, yo estoy, pero yo estoy fin No La gente que se movió Mierda muy reto, eh Mbappé es, Mbappé es de Francia o es de otro lado? Creo que era de otro lado, ¿no? De otro país era A mí me da COVID Yo le doy COVID a los juegos Gente, muchísimas gracias Gente, ¿Quién de ustedes quisiera recibir entrenamiento gratuito? ¿Quién de ustedes quisiera recibir entrenamiento gratuito? Mejorar online, mejorar la sensibilidad, las opciones, mejorar el juego, las habilidades, movilidad, puntería, coherencia ¿Quiénes de ustedes les gustaría mejorar? Eventos Eventos Ah, para los que me pidieron M16 M16, acá les voy a dejar un M16, ¿no? Un M16 si tu puntería es 10 de 10 Si tu puntería es 10 de 10, usa esta M16 Si tu puntería es 10 de 10, usa esta M16 No, no es de Francia A Mbappé lo nacionalizaron, francés Diego Amechan ¿De dónde les digo? ¿Entrenamiento computeada incluida? Ja, sí Recuerden que por hacerse colaborador Van a tener muchos beneficios Solo por hacerse colaborador Oye Arot, en tu país usan las libras, ¿no? No usan los kilogramos Ya ¿De dónde desgradoce de Perú? Ahí están todos los beneficios que se hacen colaborador El que se hace colaborador va a tener nuevos stickers Va a tener nuevo tipo de letras en el chat Sus comentarios van a ser Sus comentarios de los colaboradores van a ser más estructurados Resaltados Sus tipos de letras van a cambiar Van a tener nuevos emblemas Sus palabras van a ser resaltantes Tienen un grupo especial en Facebook Tienen un grupo especial en WhatsApp Van a jugar más conmigo Se les va a tomar ayudas Te voy a enseñar a jugar Yo juego en PC Juego en móvil Juego en tablet Te puedo ayudar en todo Mi WhatsApp personal Va a haber reuniones por Discord Y todas esas vainas La cuestión es que Entres al grupo de WhatsApp Estés en el grupo de WhatsApp Y cuando yo diga Cada fecha se hace algo Tienes que estar ahí Bueno, gente Un gusto estar aquí Me paso a retirar Mañana los veo a la misma hora Más o menos Ah, gente Quiero que me respondan Más o menos De qué hora a qué hora Ustedes ven el stream Díganme Yo veo de 11 de la noche A 1 Yo veo de 12 de la noche A 2 Yo veo desde las 8 de la noche O 10 de la noche Hasta las 2 Mano, yo te veo siempre Cuando aprendes ¿Qué horas son las horas Que ustedes más o menos Siempre paran por aquí? 11 pm A las 11 pm Tú te conectas Jorge Luis Lozano ¿Ya? ¿Podrían responderme A qué hora más o menos Se conectan en mi stream? Por favor Para más o menos saber Y esa hora Más o menos calcular Y yo veo que todo el mundo Se conecta a las 11 Entonces me conecto a las 10 Para que se vaya juntando A toda la gente Y a las 11 Regalar pase de batalla Está en otro idioma Ya no seguiste Ya no seguiste Lo de Jaques Ah no Pero un día Lo voy a decir Para jugar Que me enseñan A jugar MJ Y yo te veo Cuando voy llegando De trabajo 11 11 Acá en mi país Son las 11 157 Ahorabande Ojo Que se LP Ojo A Guide Será igual Ah, tiene una pelota atrás J que feo A ver Que feo Como en la una A ver otra A ver otra ¿Este qué es? Cuántas ruletas no tengo ¿Qué es esto? Espectre Este es la M16 Ah, no pasa nada No me vacila Carlos Ramírez, ¿cómo estás, Miki? Gracias por las 500 estrellitas Gente, unas 500 estrellitas más Para cerrar el stream Les agradecería bastante Gracias Quíten el stream para hostear A ver, vamos a ver Vamos a ver quién tiene stream para hostear Este en vivo A ver Ojo, me onda, ¿no? Ojito Carlos Ramírez Muchísimas gracias Por esas 500 estrellitas Muchísimas gracias Si yo Yo creo que el mito del juego Ya no se escucha más No, no, no Cancela, cancela Carlos Ramírez Dono 500 panes Feliz noche Coraje Ese es el coraje De los X, ¿no? Ese creo que me tiró a mierda No me acuerdo Ayer hosteamos un chico Hoy día vamos a hostear a una chica Bueno, al menos A ver Vamos a hostear a una chica Carlos Ramírez Muchísimas gracias por apoyarme, Miki De verdad, muchas gracias Un saludazo Y un abrazo, Miki Alguien que tenga pocas vistas Este quién es No El panda rabbit ¿Es este? ¿Es el panda rabbit? Spiderman Testing Nadie tiene cámara Voy a levantar, Mario Quiero cam... Alguien con cámara Para ver su reacción No Los de allá Son otros lados Estos son otro idioma Nadie tiene cámara No, nadie tiene cámara O un gozo Luego otra No, ya estoy medio cansado El narizón no está Quiero jugar con el narizón Pero el narizón no está jugando Está con Kovicho Esta es la agua de hace tiempo ¿Será ella? ¿Será ella? A ver A ver A ver Luego tomando tu tiempo Creo que a mi... M16 si le falta Ale Kef Ale Kef ¿Quién es Ale Kef? Ale Kef ¿No está en string? ¿Verdad? Así Ale Kef ¿No? Ale Kef Ale Kef Ale Kef Ale Kef A pedido de Efren Espinosa Ale Kef Vamos a postearlo Ale Kef Vaya gente Apóyenlo Like, compartida Todos Nos vemos Y nos vemos